La ofensiva, la defensiva de los talones, ahora viene el saque, viene la presión, un pase a la zona de anotación, ¡Interceptado! ¡Interceptado! ¡Los Cijas van al supertazón! ¡Los Cijas van al supertazón! Así es, excelente cobertura, Richard Sherman rompiendo el pase de Copper Dick en la zona de anotación, y ahí llega su compañero para atrapar el balón antes de que caiga, segunda intercepción para Lil Jono Poo! Y ahora entre los tres, uno, dos y tres, ¡Lin Jono Poo! ¡Eso sí! ¡22 segundos quedan! ¡Los Cijas van al supertazón! ¡Y Brian Maxwell con la jugada! ¡Balcom Smith es el jugador que recupera el balón antes de que pique, después de que Richard Sherman lo desviara! ¡Y sí, hay pañuelos por todos lados! ¡Y a ver quién va a hacer contra!